Estudiantes de todo el país de diferentes industrias creativas reunidas en pro del color y del diseño. Cuando terminas tu carrera, lo que realmente terminaste fue tu entrenamiento. La carrera de adeveras, la competencia por la vida apenas empieza. Creo que es una buena oportunidad para poder incrementar nuestras habilidades y poder practicar todo lo que hemos aprendido y aprender cosas nuevas. Me llevo el aprendizaje de la calidad de los productos. Te llevas ganas de querer saber más, de querer investigar más. Quiero agradecer a Comex por esta oportunidad de darnos este curso y ayudarnos a participar en este tipo de eventos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.